Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, en la situación de inseguridad que vive todo el país, autoridades educativas se han dado a la tarea de elaborar un manual para que los que sufran los estragos de la delincuencia y se encuentren en un plantel escolar reaccionen de la manera más adecuada posible. No nos pasa nada, corazón. Nada más pongan su carita en el piso. Estas imágenes ocurrieron en mayo del 2011. Es el momento en que una maestra trata de calmar y proteger a sus alumnos durante un tiroteo en Monterrey. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¿Quién quiere chocolate? Yo. Abriendo la boca para saborear. Ante este tipo de situaciones inéditas que enfrentan en escuelas del país, la Secretaría de Educación Pública elaboró el manual de seguridad escolar. Su objetivo es que profesores y alumnos aprendan cómo reaccionar ante balaceras, amenazas, extorsiones, incluso el hallazgo en la calle de personas muertas. Son seis guías en total para fortalecer la seguridad escolar dirigidas por separado a directores, maestros, alumnos de secundaria y para los alumnos de tercero y cuarto grado de primaria y otra para estudiantes de quinto y sexto grado. Sin embargo, la SEP reitera que este documento no debe alarmar a la población, sino que su objetivo es prevenir tragedias y será hasta finales del tercer trimestre del 2012, cuando pueda imprimirse para ser distribuido en los planteles tanto públicos como privados. En un comienzo se imprimirán 250 mil ejemplares con recursos del actual ejercicio fiscal, lo cual alcanza para distribuir un ejemplar por escuela. Dentro de las recomendaciones, el manual también especifica qué hacer ante la presencia de explosivos. Con esta guía se pretende que desde las escuelas se obtenga una cultura de aprendizaje ante situaciones de emergencia. Con información de Lilian Hernández, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.